bueno se repiten los arrebolins acá en la ciudad de cali, pero especialmente en Sinoé es un espectáculo hermosísimo que nos engalana la loma de Sinoé con una temperatura de 20 grados, 50 grados y aparecen otra vez los arboles que nos dejamos una panorámica positiva, una panorámica para tomar muchas fotografías para hacer videos, porque si encontraste el sol ahí pues con la neblina de la loma de Sinoé, arreboles de Sinoé, calicología cuidemos mucho de nuestra boca para inerger la evolución a la paz no menos los arreboles para que ustedes investiguen en qué se trata arreboles de Sinoé y 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